Música Amigos de AZ Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal, seguimos con P6 Liga Master, vamos a seguir jugando con Platense y tenemos otros dos partiditos hoy, uno por BN y otro por la Copa BN, que será la revancha frente a Agropecuario, que le ganamos 1-0. Y vamos a enfrentar a Nueva Chicago que está tercero y quieras o no, es un rival directo porque no está tan tan mal, lo vamos a mostrar acá, está con 10 puntos, ojo que si perdemos queda con 13 y Ferro si gana nos alcanza, entonces vamos a intentar ganar, a ver si podemos seguir con esta manija que venimos teniendo chicos. Bueno, continuamos, vamos a jugar de visitante así que vamos a buscar la cancha de Nueva Chicago, yo la tengo, el tema es no sé dónde, lo que voy a hacer es, más adelante, todavía no, voy a ordenar todo lo que sería, no me acuerdo si tenía escudito o no, bueno voy a ir corriendo y me enfriando, acá está, voy a ir mirando el tema de las canchas y voy a tratar de ordenarlas de Primera División, de BN, todo así, para que me quede bien correcto a la hora de buscar, voy a tratar de hacerlo, no ahora pero sí más adelante. Bueno, va a jugar Toranzo, el Chelo Vega lo vamos a sacar, va a jugar de este lado, vamos a meter a Juan, sí, Morgantini va a jugar de lateral, aunque, bueno, está ahí el cansancio, sí, lo dejo a Juan que está para arriba, Carrera está casi que tan bien, Infante está bien, bueno, estarían todos bien, el único que pala, que está un poquito cansado, metemos a, encima está Luri, bien, por favor Luri de ese lado y estaríamos con Trapito, aunque puede jugar Vizcarra, Trapito se va de tiempo, a mí me gusta, bueno, vamos, arrancamos chicos, jugamos contra un nuevo chico, espero que esté la cancha bien, no como la última que jugué, ahora sí, uy, con lluvia, jugué contra Ferro y me apareció una cancha que nada que ver, o sea, y abajo decía el nombre de la cancha de Ferro, fue rarísimo, tiene que ser un bug del juego o algo de eso, si no, no se entiende. Bueno, vamos, eh, hay que ganar, cueste lo que cueste, uy, hay que ganar, dale, dale, el marrón, ay, casi Vizcarra, arriba, el moquino, ahora sí, bajo el seat, y va Carrera, me gusta, ay, le iba a dar bomba, pero no, ¡Uh! Ah, pero está loco ese jugador, pará, 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 no le sacó ni la tarjeta, voy a subir el brillo en mi monitor, que siempre me olvido, ahora sí, lo uso bajito el brillo para leer y esas cosas, así que cuando me pongo a jugar lo tengo que subir, me gusta esa, toneto, 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 ¡Uh! ¡Uy! Buena, 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 primer llegada, no, pero fue buena, con profundidad, casi, casi, bueno, toneto, arriba, ahí va, arrancó la hinchada de Nueva Chicago, si pasás, me gusta Gallegos, no pasaste nunca, pero no importa, bueno, ay, justo, bueno, vinchino, dale Carrera, era linda, lástima, o sea, si va afuera, pero iba linda, el intento era bueno, bien, Juan, está bien, le cargué demasiado ahí, no pasa nada, no pasa nada, bien, Luli, me gusta esta, no se mete nadie, ¡Uy! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué despelote! Bueno, carnal, vamos, vamos que se puede, vamos a cambiar el lanzador para que llegue de este lado que le pegue Luli, para que lleguen los centrales, ahí está, primer palo me gusta, cerradito, ¿por qué no? Toranzo, bien Toranzo, anticipó el central, ¡ay, qué lástima! Bien, anticipó bien, pero cabeceó mal, vean, vamos, hay que mantener la manija, dale, bien, no pasa nada, no pasa nada, arriba Toranzo, me ha gustado, me gusta, si llega, bien Luli, ahí está bien, bien Juan, muy bien, Boquino, hay jugadores que son muy claves en este equipo, pero muy claves, vaya Morgantini, sigue tocando, ¡ay, qué buena jugada! Lástima que le pegó tan mal, pero estaba bien, estaba bien, no sé si fue que le quedó para la zurda, que no es mal, no es bueno la zurda, o que justo le salieron a marcar, y a veces cuando le salen a marcar, la tira a cualquier lado, igualmente, buenos intentos, ya va a llegar el gol, qué grande Juan, está bien, estaba marcado, apreté la X ahí, pero como estaba marcado, no tenía línea directa de pase, vamos, en Boquino, Gallegos, bien, tranquilo ahora, ¡no! El moco, que me mandé, quise salir jugando, menos mal, el moco que me mandé, vamos, seguía corriendo Juan, no hacía nunca el pase, yo apretaba el triángulo, el triángulo, no, bien, Juancito, ay, qué lástima, cierto, cierto, cierto que lo hace así el pase, pero vamos a presionar, bien, Gustavo, ay, llega Boquino, vaya Juan querido, muy buena, dale Diego, dale Diego, te frenas, bien Diego, epa, epa, ah, bueno, ay, no le quedó nunca, estamos ahí, eh, medio, epa, uh, no iba solo para el arco, qué animal, le voy a pegar, despacito con el círculo, a ver si sale, ya que estamos cerquita, el que mejor precisión tiene, ¿quién es? Vizcarra pareciera, ¿no? 79, y bueno, vamos a ver, a ver alguno de la defensa, no, bueno, con Vizcarra, uy, no, no, ¿a dónde pasó esa pelota? Aló, el palo pasó, chavos, no, nada, a nada, a nada, a nada, a nada, venga, llega, uh, muy bien, Boquino, por favor, y vaya Carreira ahora, si espera alguno al medio, me gusta, vale, ay, Dios, al lado del palo pasan, al lado del palo, bien, gallegos, no, bueno, está bien, era para Vizcarra, buscando el primer gol, atención, que esto vale, no llega nadie, Luli, ay, dale Juan, no me lo seleccionaba nunca, ah, estamos, re juguete abajo, Boquino, Boquino, ahí Boquino, Dios libera, por favor, bueno, partido de vuelta chicos, eh, contra el tercero, partido duro, difícil, pero estamos, estamos, vamos, vamos que falta, arriba, uff, que mal, que mal, no, solísimo, solísimo, bueno, 1 a 0 abajo, sabemos dar la vuelta, vamos, vamos que se puede, se ha hecho un partido realmente muy bueno en cuanto al espectáculo, más allá de las calidades que están en juego, a buscar la pelota para acá se viene, en el arco, ay, estaba bien, dejáme una más, ay, me lo terminó, bien, Luli, bien, van a llegar los goles, tranquilo, tranquilo, que llegamos 8 veces, van a llegar los goles, más larga, será Gallegos, ay, terrible Luli, Borgantini, bien, bueno, bien, me aprieto la X, hacen esos pases, ay, Dios, vamos, bien Gallegos, bien, ¿dónde está Toneto, tan escondido, atrás de los defensores, parecen Agüero, pones adelante, bien, bien, ahora sí, ay, la mague, la mague, vamos, aprieta la X, arriba, 56, bueno, creo, que es el momento, de trapito, es el momento de trapito, no se nos abre el arco, la gente lo pide a trapito, vamos, donito, oligares, Dios, Ahí está bien Estamos ahí del gol Chico, no se nos da Ahí le di demasiado Pero no estaba mal Bien Luli No, lo que me sacó Lo que me sacó el arquero No, 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 terrible Gol, vamos trapito El autor de gol, carajo, 1-1, vamos, vamos Dale, dale, trae la pelota ahí ese trapito Dale, dale Vamos, vamos, vamos que lo ganamos Y sí, quién iba a ser Trapito, por favor Ahora sí, a la carga barra acá 64 minutos, vamos Ya merecía un gol por lo menos Bien Gallegos Dale Toneto No, vos sabés que Se frenó el defensor Córner Córner, Córner, Córner No, ladrón Fue Córner eso Se me frenó el defensor Porque enganchaba con Toneto Y me quedaba de frente al arco Arriba Bien Toranzo Vamos Ay, no te veo nadie Pásame, gracias Buena, Juan Buena, Córner Vamos Le iba a dar al arco Pero dije Hago el paso al medio Bueno, a ver Vamos a pegarle con Toneto Primero palo Lo voy a Toranzo Lo que me sacó Ah, no, no, no Entre el alquero y los defensores Me sacan todo Dale, dale Uy, Dios Basta de atajar Basta ¿Cuánto van a atajar? Eh, vamos a andar ahí Morantini Correr No, saquear Bueno Cambios Ay, está difícil de partida Eh, Toneto afuera Kuru A la carga Kuru Y Que juegue el chelo Vamos Bien Bien Medio Ahí va Uy, Dios Era buenísima Dale, Morgan Bien, Morgan Ah Vamos Bien No te escondas Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Lo hace para adelante Lo hace para atrás What the fuck No, Lugli ¿A dónde carajo Se fue Lugli? Ay, cortito Era Lugli Se me fue por arriba No Estamos re jugueter Corre Uh Ah, no, no, no No me engancha nada Fuera Vale Vale Kuru Bien Kuru Vas a darme Dale Lugli Re contra Re contra Me sacó De un montón Del arquero Re contra Merecí Ganar Pero bueno Seguimos puntero Que eso es lo que nos interesa Vamos a ver a Ferro Si le sacamos ahora Uno de diferencia O cuántos Si ganó o no No Ferro también empató Bueno Perfecto Me gusta Me gusta porque No nos sacamos Grande diferencia Entre los de arriba Entonces Es un buen resultado El empate Bien 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 Bueno Nos vamos a jugar Con Agropecuario Jugamos de local Bien chicos Ahí si vieron un pequeñito corte Fue porque Me equivoqué en una cosa Había puesto La camiseta Esta de Platense Y había puesto así Agropecuario No distingue a nada Así que directamente Vamos a jugar de blanco Y ellos todo de verde Porque si no Imposible distinguir Ya para la próxima Lo sé No distingo Aparentemente Nada Prácticamente nada De nada Así que Vamos a jugar así Simplemente Había entrado en la cancha Jugué 5 minutos No O sea No distingue a los jugadores Dije no Voy a salir Vamos a hacerlo de vuelta Porque si no Va a ser imposible Bueno Vamos a meter entonces A A A A A A A A A ver Quien puede jugar El Chelo Está más o menos bien Si Bueno Tiene Está medio para abajo Bueno Metemos a Trapito A Vizcarra Digo Al Chino Y Kuru Tendría que jugar Partido importante Aunque está Pala Pero Pará Lo ponemos por Toneto No Pala lo dejo Y de última Toneto Lo mandamos por Carrera Esta Que está más descansada Bueno Vamos Ahora si chicos Vamos Se nos viene el partido De la Copa B Nacional Frente a Agropecuario De Carlos Casares En Ciudad de Ciudad de Vicente López De Platense Vamos Vamos que se puede Confío en los jugadores Porque los jugadores Me van a demostrar Aquí están Aquí lo tienen Respondo un mensaje Y ya estoy Va Si me carga el teléfono Un recibimiento Ahora si Bueno vamos chicos Porque hoy Obviamente lo estoy grabando Un domingo Vamos a ir a la cancha El clásico de nuestra ciudad Automoto Unión Vamos Automoto A ver si ganamos Ya se van a enterar Bueno vamos Vamos Chelito Va a quedarse la vuelta Ahí Upa Vamos Boquino Va el Chelo El Chelazo Bien Chelo El Chelo Vaya palita querido Uy lo mató Miranda Pero llega palita No no llegó nunca Lo remató Miranda No lo mató Lo recontraremató Lo destruyó Lo hizo pedazos Vamos Toneto Choto Toneto Mi último día es Toneto Epa Uy No Que coro Ah Ya me había asustado Digo Digo coro Que se fue la pelota WTF Bueno está bien Bien Miranda Esa cuando te quedan ahí Es tan lindo darle Porque va con una Polenta Chino A ver si dejamos De pavear chinito Estamos quedando Nos hay Toda la jugada Bien pala Bien bien Dale culo querido Dale culo querido Buena culo querido Pala Gol Vamos Buenísima jugada Bien pala querido En honor al número 10 Muy buena Muy buena Toda de curu Pero viene el chino Y me gustó el pase Y para de frente La manda a guardar Muy buena jugada Excelente Bueno Seguimos Mi teléfono anda en cuotas Dale curu Ya está bien Ahora sí Bien Vamos a la cancha Descontrolado Epa Bueno No borramos nada No aprieto la X Gallego Cuando aprieto la X El pase al pie hermano ¿Qué estamos haciendo? Enrique estaba agarrando Y se ponía loco el técnico El pase al pie hermano Al pie De la patita Vele Unas patitas que mueve Ahí dásela Bien Gómez Ahora sí me gusta Ahora sí me gusta Bueno Se terminó Se venía la contra Pero se terminó Bueno Uh Vamos Pero que lo reparía también Va a la vuelta Gracias La tiene Miranda La tiene el pal ahora Vaya pala querido Bien chino Mostrándose Me gusta Se mete al chino ¿Por qué no? Uh 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 No hacen uno Entre el defensor Y el arquero No hacen uno No 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 El defensor Quiso despejar El arquero Se le patinó la pelota Miren Primero El defensor Le erra el cabezazo Pero La pelota A la rodilla viene ¿Cómo va a saltar A cabecear? Y el arquero Dijo Se cayó el arquero Había un pocito ahí Se patinó con el agua Y se cayó Bueno 2 a 0 Ay 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 Vamos a ver Si se sostienen En este ritmo ¿Qué va a hacer? Vamos Epa La tiene Platense Toca y toca Ahí va Me gusta Me gusta Dale Toneto De Toneto Que va Desenganchó el carro Toneto El chino Le toca Ay gallego Del alcohol de gallego Era un golazo Fue todo Tiki 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 Bien Toneto Dale para No me pasó nadie Dale chero Vizcarra Corner No se fue Lateral Vamos Tenemos al tercero Estamos muy cerca Del tercero Lo vienen empujando De atrás Y atiró a cualquier lado Bueno Ya está 3 a 0 chicos Ya estamos en Esto es octavo Ya estamos No Estamos en semi Miento estos cuartos Ahora se viene La pechada histórica De Olivera No Está de Olivera Vanazo de un gola De Olivera Ahí tiro de esquina Con eso es difícil El artero El centro Que ya viene Listo No, no, no El arco De Olivera Está cerrado Es close Upa Mirá Apareció puntita Comentando Dale Gallego ¿Qué tenés? Artritis Artritis ¿Se frena? No, no se frena Qué golazo No saltó mi defensor Bueno, 2 a 1 ¿Se viene la pechada? No, tranquilo Tranquilo que se viene Otro gol de nosotros No, por favor Terminá el ojo Terminá el primer tiempo Bien, Boquino No, está Boquino Está Boquino No pasa nadie Muy bien, Kuru Epa No Se me apareció ese adelante Si no quedaba solo pala Está bien, está bien Bueno, chicos Segundo tiempo Vamos 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 que se puede Porque será Ahí mirando Chelito, chelito, chelito Uy, un poquito más Che, es un gol el chelo Desde ahí Bien, Carrasco Toca y toca El equipo Toca y va Me gusta No Era más adelante Gallegos No me gusta No me gusta Bien, Gómez Tengo un problema con los pases Ay, Miranda Miranda la que te reparió Miranda la que te reparió Vamos Por afuera Bien Vamos, Toneto Toneto un jugador Dinámico A veces aparece A veces no Mirá, ¿ves? Por ahí marca Bueno, con falta Uh, a la cancha Martín Prost Bien Bien Ah, más fuerte Los pases, muchachos Nos estamos quedando Nos estamos quedando No me gusta Bien, Boquino Venga, Gallegos Ah Bien Llegamos, llegamos Vamos Menos mal Venga, Gallegos Dale, Pala Dale, Pala Venga, Che Va, Pala Chinito, Chinito Chinito, Chinito Vamos, Chino Bien, Pala Toda de Pala Fue Toda de Pala Terrible contra del Pala Y gol del Chino Ahí Apareciendo por el medio Ahí en la última Ahí la Punteó A manitas Bueno Cambios Cambios, cambios, cambios Vamos a meter a Ah, ¿quién me toca? Bueno, Juan Olivares Aunque podía ser Morgantini Pero Morgantini Lo vamos a cuidar Con esto lo dejo Y ahí metemos a Lugli Bien Vamos El Chino lo dejo Porque por el momento Está bien No está muy cansado Bien Dale, Toneto Bien, Toneto Estamos good We are good We are good Come on, come on Ay Había apretado el triángulo Pero bueno Bien, Miranda Bien, Toneto Ahora sí Bien, Lugli Está bien Listo Bien, Olivera Por allá Ay Me encaraba Kuro Ahí Dale Kuro Epa Nah, tiene una manija Qué manija Que tiene Kuro Por favor No Me lo rompieron Ahí va De Olivera le pegaba Ay Bien, Juan Dale, Juan Uh Pasa el arquero Fue eso Volvió bien Volvió bien Pero fue pasa el arquero eso Dale Kuro Ya que está acá Bien, ve la marca ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bien, Juan Vaya Lugli Vale, Toneto Choto, Toneto Como siempre El juego a todo ritmo Es el reclamo del equipo Juega a su ritmo No pueden salir, ¿eh? Muy bien Bueno, salieron igual Listo Bueno, último cambio Ya estamos igual Vamos chicos Estamos en semi Me gusta Se viene Carrera Última Última Un golcito más Para sumar más puntos Dale, vamos Dale Gallego Bien Gallego Le digo Dale Gallego Y se pone las pilas Muy buen paso Ay, no me pasó Kuro Qué lástima No, era gol Nah, Kuro es terrible Desde ahí Viene el arquero Salimos jugando Pero se me fue Kuro A ver si viene El centro Que ya viene Pásame Kuro Bien Kuro Baja el Lugli Sigue tocando Gallegos Ay, era el cuarto Una más Uh, primer palo del chino Ah no, Kuro Bueno chicos 3 a 1 Estamos en semis Bien Un empate Que no estaba mal Porque es contra el tercero Nueva Chicago Los otros empataron Y pasamos a semi Con un 4 a 1 global Así que me gusta chicos Venimos bien Venimos bien Sumamos bastantes puntos Siguen sumando Experiencia de los jugadores Y subiendo de habilidad Está ahí de subir el chelo En algunas cositas Como ven No están papeados mis jugadores O sea Salvo Kurochet Que es el que más papeado está El resto Un stat normal Más o menos 40 Bueno Qué se nos viene chicos Creo que se nos viene ya El periodo de negociación Eh A ver No Se nos viene Agropecuario Último partido De lo que sería La B nacional Y ya daríamos la vuelta Lo que vamos a hacer es Eh Jugamos el partido El próximo gameplay Hacemos la negociación rápido Traigo un jugador Alguno que me den Y ya jugamos contra Morón Así que eso El próximo capítulo Chicos Como siempre Muchísimas gracias por vernos Espero que les guste Esta serie Y que la sigan apoyando Con un buen like Que se agradece Chicos Gracias Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!